¿Te gustaría aprender a reconocer cómo un perverso psicópata utiliza señales no verbales, sobre todo la mirada y los movimientos oculares, para tratar de convencer a los demás con su delirio? ¿Qué es lo que suele hacer cuando relata un delirio y cómo mueve los ojos para comprobar cómo ha conseguido, si ha conseguido meter a la gente, envolverlas en ese delirio? Y sobre todo, ¿te gustaría reconocer cómo funciona el delirio de un perverso psicópata? ¿Cómo lo estructura, cómo lo llega a relatar, a verbalizar y a través de qué señales no verbales puede llegar a reconocer cuando alguien te está metiendo, te está tratando de meter en un delirio? Entonces estás en el mejor vídeo de donde puedes aprender precisamente esos patrones conductuales porque los vas a ver, los vas a ver de un recorte que he conseguido aislar de unas declaraciones de ayer de Pedro Sánchez que son muy compatibles, muy similares, dejémoslo así, al comportamiento que suele utilizar un psicópata, un perverso psicópata, cuando estructura y verbaliza un delirio. Tenemos una serie de elementos del contenido de sus declaraciones que hacen pensar, inducen pensar que precisamente actuó, activó precisamente el modo delirio porque precisamente esas declaraciones tienen una contextualización bastante concreta y que hacen que son totalmente lejanas a las evidencias de los hechos. Y demuestran cómo precisamente Pedro Sánchez está tratando de crear una realidad paralela con el fin de dar la vuelta a la situación. Pero además verás a través de una serie de elementos no verbales cómo Pedro Sánchez utiliza precisamente esos microgestos típicos que utiliza también un psicópata, un perverso psicópata, cuando está mintiendo, está tratando de colarte un bulo más grande que una mansión. Pero, ¿y si además te hicieron una pregunta? ¿Has escuchado alguna vez la técnica del darbo en qué consiste? Es una técnica típica también de los perversos psicópatas. Bueno, también la vas a ver en este vídeo. Fíjate cuántas cosas. Así que no dilatemos mucho más este vídeo porque creo que vas a poder extraer muchísima información que además te puede venir bien para reconocer este tipo de personas, este tipo de prácticas cuando alguien las tiene contigo en tu propia vida, en el trabajo, en las relaciones interpersonales. Lo vas a ver. Vas a aprender a reconocerlo. Venga, vamos con el vídeo. Vamos a contar las veces en las que Bolaños dice delincuente. Tenemos 50 segundos de recorte. Ni siquiera va a llegar a los dos minutos. Mira. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad? El Gobierno, desde luego, quiere respaldar a los fiscales, a los funcionarios públicos que hacen su trabajo, que persiguen el delito. Y lo vamos a seguir haciendo, desde luego, por todo el tiempo que queremos apoyarles y queremos manifestar que vamos a seguir apoyándoles a todos estos fiscales, a todos los funcionarios públicos que se dedican, dedican su trabajo a perseguir el delito. Y, desde luego, lo tenemos claro. Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad. Hasta aquí lo que quería decirles y ahora estaré encantado de responder. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? Vamos a ver las veces en las que Bolaños habla de delincuente. Vamos a ver las veces en las que Bolaños dice que el novio de Ayuso es un delincuente. La pareja de la Comunidad de Madrid reconoce que ha cometido dos delitos fiscales por no haber pagado Hacienda y pide a la Fiscalía un acuerdo para no ingresar en prisión. En el curso de esas conversaciones entre la Fiscalía y este señor que reconoce haber cometido dos delitos, se produce, desde el entorno de la Comunidad de Madrid, se produce una información incierta, falsa, donde se viene a decir que la propia Fiscalía es quien intenta el acuerdo con el delincuente confeso que ha reconocido haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. En ese contexto, la Fiscalía del Estado lo que hace es difundir una nota donde se desmiente la información falsa, se desmiente la información incierta, se desmiente el bulo y se cuenta la verdad objetiva de lo que estaba ocurriendo. Y es que era una persona que había reconocido la existencia y que había cometido dos delitos fiscales que estaba intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no ingresar en prisión. Esta es la realidad. Estos son los hechos. ¿Qué hizo la Fiscalía? Cumplir con su deber, es decir, perseguir el delito y proteger la verdad. ¿Qué hizo el delincuente confeso? Pues lo contrario, perseguir la verdad y proteger el delito. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad? El Gobierno, desde luego, quiere respaldar a los fiscales, a los funcionarios públicos que hacen su trabajo, que persiguen el delito. Y lo vamos a seguir haciendo, desde luego, por todo el tiempo que queremos apoyarles y queremos manifestar que vamos a seguir apoyándoles a todos estos fiscales, a todos los funcionarios públicos que se dedican, dedican su trabajo a perseguir el delito. Hace unos meses, la pareja de la Comunidad de Madrid entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad. Hasta aquí lo que quería decirles y ahora estaré encantado de responder. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad? El Gobierno, desde luego, quiere respaldar a los fiscales, a los funcionarios públicos que hacen su trabajo, que persiguen el delito. Y lo vamos a seguir haciendo, desde luego, por todo el tiempo que queremos apoyarles y queremos manifestar que vamos a seguir apoyándoles a todos estos fiscales, a todos los funcionarios públicos que se dedican, dedican su trabajo. Vamos a ver todas las veces que Bolaños nombra al novio de Isabel Díaz Ayuso y lo llama delincuente. Hace unos meses, la pareja de la Comunidad de Madrid reconoce que ha cometido dos delitos fiscales por no haber pagado Hacienda y pide a la Fiscalía un acuerdo para no ingresar en prisión. En el curso de esas conversaciones entre la Fiscalía y este señor que reconoce haber cometido dos delitos, se produce, desde el entorno de la Comunidad de Madrid, se produce una información incierta, falsa, donde se viene a decir que la propia Fiscalía es quien intenta el acuerdo con el delincuente confeso que ha reconocido haber cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. En ese contexto, la Fiscalía del Estado lo que hace es difundir una nota donde se desmiente la información falsa, se desmiente la información incierta, se desmiente el bulo y se cuenta la verdad objetiva de lo que estaba ocurriendo. Y es que era una persona que había reconocido la existencia y que había cometido dos delitos fiscales que estaba intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no ingresar en prisión. Esta es la realidad. Estos son los hechos. ¿Qué hizo la Fiscalía? Cumplir con su deber, es decir, perseguir el delito y proteger la verdad. ¿Qué hizo el delincuente confeso? Pues lo contrario, perseguir la verdad y proteger el delito. ¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad? ¿Desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso por su pareja y por su entorno político? ¿De verdad? El Gobierno, desde luego, quiere respaldar a los fiscales, a los funcionarios públicos que hacen su trabajo, que persiguen el delito. Y lo vamos a seguir haciendo, desde luego, por todo el tiempo que queremos apoyarles y queremos manifestar que vamos a seguir apoyándoles a todos estos fiscales, a todos los funcionarios públicos que se dedican, dedican su trabajo a perseguir el delito. Tres veces dice la palabra delincuente y ocho dice la palabra delito en dos minutos. Fíjate, y eso fue lo que desató la ira de Isabel Díaz Ayuso. Pero fíjate cómo el sándwich entre Bolaños y Pedro Sánchez se consuma por la noche cuando Pedro Sánchez vuelve a una rueda de prensa y dice esto demostrando su obsesión con Isabel Díaz Ayuso. Escucha. Y lo que nos falta es que el Partido Popular, el señor Feijó, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A ver, es evidente que el fiscal... Dimitir la presidenta de la Comunidad de Madrid, este tipo que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su padre con problema con la hacienda pública, podría convertirse en un delincuente, confeso, ¿eh? ¿Quién sabe? Que tiene a su mano derecha del gobierno anterior, Ábalos, a punto de ser imputado, que tiene imputado al fiscal general del Estado, que está metido en tres tramas, tres, que conozcamos, caso Coldo, caso Begoña, es el número uno del caso Delsi también. Y que todavía están por dilucidar el uso que ha hecho de los fondos europeos de recuperación, este tipo va a pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad Autónoma, de Isabel Díaz Ayuso. Y además, esta es la clara demostración de cómo funciona el delirio de un perverso narcisista, de un psicópata, cuando alguien ladea totalmente los hechos y te crea una realidad paralela. Esto hizo Nicolás Maduro cuando no presentó las actas, igual que Pedro Sánchez no presenta explicaciones de toda su implicación en esos casos, igual que cuando Maduro no presenta las actas, pero dice que ha habido un intento de boicot de las elecciones, un ataque cibernético, se crea una realidad paralela, y luego insta a la fiscalía a que persiga a su contrincante electoral, su adversario electoral, hasta finalmente considerarlo por parte del Tribunal Supremo, considerarlo un criminal, perseguirlo y hacer que se vaya de Venezuela invirtiendo el relato y diciendo que él ha ganado las elecciones. Es la misma estrategia que está utilizando Pedro Sánchez. Crear una realidad paralela, es decir, la persona a perseguir es Isabel Díaz Ayuso, al igual que la persona a perseguir en Venezuela es Edmundo González, cuando uno ha cometido un fraude electoral y cuando el otro tiene, en este caso Pedro Sánchez, tiene a todo su entorno inmiscuido en crímenes. ¿Cómo puede estar su hermana, su mujer, su hermano, su padre, gente muy estrecha a nivel política metida en delitos, y él no lo va a estar? ¿Cómo puede ser esto, no? Pero fíjate que él es tan consciente de que está manipulando y creando una realidad que con los ojos, los ojos le delatan porque lanza una serie de miradas comprobatorias, nada más lanzar de manera temeraria. Es como aquel que hace un bluff en el póker, que dice que tiene una mierda de cartas, pero quiere hacer creer que tiene las cartas ganadoras, entonces hace una macro apuesta para que los demás se retiren, ¿no? Y cuando hace una macro apuesta, lo siguiente que hace es mirar, mirar al resto de jugadores para ver cuál es su reacción. Y se le reconoce que está haciendo bluff, ¿por qué? Cuando realiza ese gesto, es decir, se le reconoce que está mintiendo conscientemente, porque cuando realiza ese gesto de realizar la apuesta, sus ojos inician a moverse de manera lateral, mirando a través de miradas comprobadoras, como tac-tac-chequeos, la reacción de cada uno. Y esta es la señal que está mintiendo a sabiendas, que se está lanzando un farol. Y fíjate, de hecho, cómo la mirada de Pedro Sánchez hace lo mismo aquí. Los jugadores de póker, por esa razón, utilizan gafas de sol para que no se les pille cuando hacen esas miradas comprobadoras, porque significa, es la mejor señal de que están mintiendo a sabiendas. Y de hecho, fíjate cómo Pedro Sánchez hace esa mirada comprobatoria nada más lanzar el bluff, ¿no? Es decir, nada más pedir que sea, mejor que exija Isabel Díaz Ayuso, dimitir cuando él no dimite por sus escándalos. Fíjate en las miradas comprobatorias. Y lo que nos falta es que el Partido Popular, el señor Feijóo, a su jefa, a la señora Ayuso, le exija las responsabilidades políticas, que no pueden ser otras que la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Has visto? ¿Has visto las miradas? Te la pongo otra vez. Esas miradas comprobatorias son lo que a nivel no verbal delatan a Pedro Sánchez y enseñan, muestran la calaña que le representa ese núcleo, ¿no? Tan compatible con la psicopatía, con el delirio psicopático de una persona que tergiversa, crea una realidad paralela, te mete en un delirio, pero ¿cómo puede ser si la realidad es esa? Claro, porque es un delirio. Él está en un delirio. Él te quiere envolver a través de una realidad recreada para la que tú dudes. Con esa seguridad que él te dice, te muestra, él quiere mostrarte esa seguridad a la hora de decir eso, pero estás comprobando porque en el fondo no estás seguro, ¿no? Y claro, pero él se quiere marcar ese farol porque a través de esto te va a hacer dudar. Y si te hace dudar, te va a ganar. Ese es el juego psicopático. Ese no es más lo que acaba de hacer Pedro Sánchez, no más que el famoso Darbo, Darbo, deny, reverse, no, deny, attack, reverse, victim, and oppressor, ¿no? Es decir, negar, negar, es decir, aquí no hay nada, él no está imputado, el fiscal, y luego pasar al contraataque pidiendo que sea la presidenta que dimita cuando debería ser él y tratar de revertir el juego y hacer creer que el victimario es la víctima y el opresor que el victimario es la víctima y que la víctima es realmente el opresor. Un juego psicológico casi de profesional por parte de una persona que ha mostrado ya en más de una ocasión en otro vídeo una característica, unas estrategias muy compatibles con la psicopatía y aquí a nivel no verbal captamos, ¿no? Ese juego comprobatorio señal de que él sabe que está mintiendo, está tratando de meter en un delirio, está comprobando a ver si está colando su discurso para eventualmente reajustarlo de aquí a un futuro. Demostración también está de que eso es una obsesión para Pedro Sánchez y David Díaz Ayuso se ha convertido en una obsesión y demostración por el paralelismo que hemos hecho con Nicolás Maduro de que Pedro Sánchez está utilizando las mismas estrategias retóricas, las mismas falsedades y que en el fondo él siente como todo villano de toda película tiene que tener a una persona contra la que luchar que dé sentido a una lucha que prácticamente ya no se sostiene y ya es sin sentido la lucha misma, ¿no? Se está arrinconando, se está metiendo en un callejón sin salida y necesita darle un sentido a eso. ¿Cómo lo tiene? Pues buscando un enemigo, obsesionándose con una persona. ¿Con quién? Con la Sayona. Isabel Díaz Ayuso. Espero que este vídeo te haya servido para comprender varias cosas, las estrategias no verbales, cómo podemos captar a la persona que miente en la sabienda con rasgos compatibles con la perversión narcisista, cómo es el delirio, cómo te envuelven a través de relatos que son totalmente inverosímiles pero te hacen creer que pueden serlo, que pueden ser reales, cómo quieren jugar con la duda, cómo quieren jugar al bluff, al contraataque por absurdo, a lanzarte, a meterte en un escenario que es tan lejano de la realidad que tú dirías pero cómo puede ser esto pero si lo está diciendo, claro, como no va a hacer el ridículo, tendrá sus razones para decirlo. Todo esto es pura maquinación. En fin, escríbeme qué es lo que opinas, qué es lo que has aprendido de nuevo de este vídeo, si reconoces ese paralelismo entre Sánchez y Maduro, si conoces a alguien que utiliza estas modalidades no verbales, en qué situaciones has visto este tipo de comportamiento no verbal con la mirada comprobatoria, esto puede ayudar también a la persona de mi comunidad entre vosotros a través de vuestra experiencia que podéis compartir en qué situaciones podéis encontrar con gente así porque las hay. Entre el 1 y el 2% de la población mundial tiene rasgos compatibles, es psicópata básicamente. Quiere decir que cada 100 personas que conocéis al menos una o dos lo son. Por lo tanto, seguro que lo tenéis alguno en un lugar de trabajo o incluso habéis estado con alguna pareja con rasgos psicopáticos. Vamos. Si queréis compartir vuestra experiencia y qué tipo de gestos hacía que veis también en Pedro Sánchez, pues compartirlo porque así crecemos y aprendemos todos de la vida real y esta es la vida real, está ocurriendo. Utilizamos los modelos como modelo los políticos, pero esta gente la encontramos también en nuestra vida y todos los días. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete a la campanita y nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!